No creerás que estoy mintiendo cuando cada vez que hablamos digo lo que estoy sintiendo ni creerás aquellas cosas que entre pétalos de rosas espinas te van cubriendo ni creerás esas promesas que una vez alguien te hiciera amparado en su tibieza no serán castillos de papel aquellas cosas que yo te voy a ofrecer ni creerás palabras por hablar mil promesas de amor caminos sin final te daré cuanto mereces todo el amor de mi vida mi cariño sin doble ser y tanto voy a adorarte que no habrá un amor tan grande como el que yo pueda darte no serán castillos de papel aquellas cosas que yo te voy a ofrecer y te daré palabras por hablar mil promesas de amor caminos sin final te daré cuanto mereces todo el amor de mi vida mi cariño sin doble ser y tanto voy a adorarte que no habrá un amor tan grande como el que yo pueda darte como el que yo pueda darte amor replicated eso lo 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 ico lo 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 lo